En ton rosa y amarillo vamos a unir las dos cintas y sellar la puntita para que pueda unirse Vamos a marcar el centro y primero vamos a traer una punta para adelante sobrepasando el centro y la otra para atrás Luego vamos a darle 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntadas y formar el lazo Empezaremos a forrar nuestra hebillita de 5 centímetros con una cinta de 1 centímetro Vamos a traerlo desde aquí para adelante y dejar aquí una puntita para el término Luego vamos a empezar a finalizarlo Vamos a darle en total una vuelta nada más y vamos a dejar aquí la segunda vuelta sin hacerlo Ingresaremos nuestro hilo en nuestra aguja y vamos a darle un nudo para arriba Luego vamos a ingresar 3 perlas de número 3 y una de número 4 Vamos al lado contrario y subirlo Nuevamente las perlas, lado contrario y subirlo Nuevamente vamos a poner las perlas, ir al lado contrario y subirlo Y así sucesivamente vamos a ir bordando hasta el fin, darle un nudo atrás y ahora sí vamos a empezar a finalizarlo Luego vamos a pegarle una florcita y este es el resultado El día de hoy te agradezco por estar aquí y recibirme en donde estés Y decirte que pese a las circunstancias de la vida no nos quedemos en la oscuridad y si brillemos como el sol